Bueno y ahora vamos a hablar de un tema que siempre es importante tener en cuenta porque los accidentes suceden todo el año pero lamentablemente aparecen más en estas temporadas de invierno cuando las condiciones de la carretera cambian así que para eso vamos a hablar con Víctor de State Farm. ¿Cómo estás Víctor? Muy bien Javier, buenos días y gracias por tenernos contigo en tu programa. Bueno cuéntanos un poco cómo es esto de que en esta época de invierno y con la combinación de los días festivos hay más probabilidades de accidentes aquí en Estados Unidos. Bueno Javier, como ya nos hemos dado cuenta año tras año es cuando más se congestionan las carreteras, la gente está viajando, están tratando de llegar a su destino para reunirse con sus familiares por lo cual muchas veces obviamente las carreteras están más congestionadas y estas son algunas de las causas las que obviamente causan ansiedad entre los hispanos. State Farm realizó un estudio enfocándose específicamente en los hispanos cuando conducen durante los días festivos y los datos que arrojó esta investigación son muy alarmantes y nos preocupan porque tan solo vemos que cada vez son más el número de hispanos que conducen agresivamente. Tan solo el 67% de los hispanos admitió que ha experimentado un acto de manejar agresivamente por lo menos seis veces o más en los últimos tres meses. Entonces nos damos cuenta que esos son datos alarmantes y nos damos cuenta que tan solo cada año están ocurriendo algunas veces hasta tragedias. O sea, muchas veces uno va con ansiedad, va con enojo dentro del auto y hay tres factores en los que... Pero, Víctor, perdón, vamos a un poco a ver si podemos detallar un poco estos datos porque me parecen bastante importantes, ¿no? Dice que el 67% de los hispanos han experimentado un acto de conducción agresiva seis o más veces en tres meses, o sea, dos por mes más o menos y cuando se refiere a esto es ser víctima o ser el que propicia el acto de conducción agresiva. Bueno, nosotros realizamos una encuesta y muchas de las personas que... Bueno, realizamos la encuesta específicamente con hispanos que manejan. Ellos admitieron, por lo menos en alguna ocasión, ellos ser muchas veces los agresores. Son las personas que están enojadas detrás del volante. Y son tres factores los que molestan tan solo a los hispanos cuando van manejando. Y uno de ellos es de que lo que les causa enojo y un poco de ansiedad es el embotellamiento. Hay demasiados autos en la carretera, eso los pone de malas. Otra de las cosas también es cuando van tarde. Cuando van tarde están tratando de rebasar, están siguiendo a los autos muy de cerca. Entonces, eso es una de las cosas que les molesta también. Lo que les causa ansiedad es cuando las carreteras están cerradas. Entonces, esos son tres factores que les causan ansiedad y obviamente eso les enoja. Y ellos admitieron que muchas veces cuando van manejando por la carretera, esos son los factores por los cuales muchas veces se enojan, empiezan a decir groserías o maldiciones, empiezan a hacer gestos. Y obviamente son estas cosas que muchas veces, como nos hemos dado cuenta, o sea, tan solo en las coberturas de noticias, que muchas veces cuando haces un gesto ya estás agrediendo al conductor de al lado. Entonces, muchas veces esto se puede tornar hasta fatal. Sí, exacto. A veces no nos damos cuenta que es un pequeño incidente lo que puede generar en algo mucho más grave, ¿no? No sé, a mí alguien me enseñó alguna vez que si te enfrentas a una situación como de las que has descrito que te puede causar ansiedad o que te molestan o que simplemente no estás de acuerdo con lo que ves, que cuentes nada más tres segundos, que cuentes uno, dos, tres, quizás hasta cinco segundos, y en ese tan pequeño tiempo muchas de las veces esa situación se resuelve y entonces evitas ese problema, ¿no? Efectivamente. Yo creo que tan solo a relatarnos cuenta de que el 68% de las personas le molesta el tráfico y el 59% andan atrasados y el 47% se molesta cuando las carreteras están cerradas. Con eso en cuenta, yo creo que buscas una manera de cómo calmarte, ¿no? Así como tú lo mencionabas tan solo, o sea, contar, relajarte. Si ya sabes que eso es lo que te molesta, entonces, si sabes que te molesta que las carreteras estén cerradas, pues entonces infórmate antes de salir. Si te molesta estar atrasado siempre, pues trata de salir unos cuantos minutos antes de tu casa. Entonces, yo creo que tomando eso en cuenta, o sea, buscas la manera de cómo relajarte, conocerte a ti mismo y buscar las formas de relajarte y de esa forma controlar tus emociones, ya que muchas veces el estado de ánimo puede determinar si vas a llegar a casa o no. Claro, y evitar como una tragedia que se puede convertir en algo que no solamente impacta en el momento, sino puede dejar consecuencias físicas y personales y financieras por mucho tiempo, ¿no? Víctor, otra cosa que me sorprendió bastante del estudio es que por fin parece que los hombres hispanos están reconociendo que son mucho más agresivos que las mujeres, ¿no? Siempre a veces nos negamos a reconocer que las mujeres son mejores conductoras simplemente porque son menos agresivas, ¿no? Y este estudio parece que lo confirma. Efectivamente, o sea, los hombres que fueron encuestados y los que se les realizó un sinnúmero de preguntas, ellos admitieron. Y fue sorprendentemente, o sea, los hombres hispanos son considerablemente más propensos que las mujeres a acusar a los hombres de tener más probabilidades de involucrarse en actos de conducir agresivamente. O sea, es una situación un poco alarmante y tan solo, o sea, nosotros, uno piensa, ¿no?, que muchas veces las mujeres ya van conduciendo con los niños. Entonces, tal vez a lo mejor eso es lo que las tiene un poco más relajadas, se calman, mientras que los hombres pueden ser tan solo un poco más impulsivos. Y uno como hispano, muchas veces, o sea, uno ya los gestos, los movimientos corporales, como que ya viene uno por instinto, ¿no? Te molesta algo y estás levantando la mano, estás... Sí, sacando el dedo, el típico. Entonces, yo creo que también, o sea, es más fácil que, o sea, detectar a un hombre y meterse en problemas, más bien. Claro. Otro detalle que me llama la atención, ¿cuál es la diferencia, digamos, en el comportamiento de los conductores no hispanos? ¿Sabemos algo de eso? Mira, tan solo nos dimos cuenta, nosotros realizamos una encuesta en cuestiones generales en todo Estados Unidos. Obviamente nos damos cuenta de que la situación de conducir agresivamente es un problema que está ocurriendo en todo Estados Unidos. Y nosotros en esta encuesta quisimos darnos cuenta, nos quisimos averiguar qué es lo que estaba sucediendo con los hispanos. Y nos dimos cuenta que tan solo con una gran mayoría de conductores ya afectados por la conducción agresiva, dice... Y la nueva encuesta reveló que más de un tercio de los conductores hispanos dicen que las probabilidades de involucrarse en actos de conducción agresivamente aumentan durante los días festivos. Estamos hablando de un 37%. Nos damos cuenta que obviamente este es un problema que sí está afectando a la gente hispana y por eso específicamente decidimos separar los estudios. Y concentrarnos más que nada en los hispanos. Nos damos cuenta que los hispanos, la población está creciendo. Entonces queremos que hicimos a realizar este estudio y de una forma concientizar a la comunidad para que de esta forma se den cuenta de que esto es un problema. Y obviamente no nada más es de los hispanos, es de todos los que salimos a las carreteras. Todos salimos tranquilamente, pero nunca falta el que esté rebasando, el que esté manejando acceso de velocidad, el que nos esté siguiendo muy de cerca. Entonces son todos esos factores que también es importante reconocer a un conductor agresivo y tratarse de alejar de él y de esta forma disminuir el número de incidentes que se reportan cada año. Claro, que al final de cuentas ese es el objetivo de todos, tratar de no solamente en estas épocas de invierno, de fiestas, sino durante todo el año. Y como tú dices, hay que compartir la carretera y cuando estamos en la carretera, en realidad se eliminan nacionalidades, origen y todo. Pero la cuestión de la agresividad al volante es como un idioma universal que hay que evitar de cualquier manera, ¿no, Víctor? Exacto, y fíjate, tan solo aquí tengo frente a mí un documento del National Highway Traffic Safety Administration, que es la administración de seguridad de tránsito en las carreteras. Esa es la forma que ellos definen a un conductor agresivo y aquí lo indica, es una persona que va manejando acceso de velocidad, que va muy rápido en relación con las condiciones del tiempo. Están cambiando de carril, están rebasando de manera inapropiada y están siguiendo de cerca a otros vehículos. Así que le pedimos a la gente que por favor, o sea, manejen con cuidado y si ustedes van en la carretera con una persona que obviamente los está incomodando cuando ustedes van en la carretera, por favor, o sea, tomen las debidas precauciones. Queremos que toda la gente llegue a la casa y compartan estos días festivos junto a su familia. Gracias. Víctor Hugo Rodríguez de State Farm. ¿Alguna página de Internet donde haya más información al respecto de estos estudios? En español pueden ir a statefarm.com o también me pueden seguir en Twitter, arroba SF para State Farm, SF, la línea baja, Víctor R, y yo estoy actualizando la cuenta cada hora o por lo menos una vez al día dando datos de los estudios y donde pueden conseguir toda esta información para que tengan unos días festivos felices junto con su familia. Pues esa fue toda la información con consejos que en realidad deberíamos aplicar, no solamente como decíamos en la entrevista durante las épocas de fin de año donde el invierno causa estragos en las carreteras, sino durante absolutamente todo el año cada vez que nos ponemos al volante. Ya regresamos. Esto es Auto 060. Yo soy Javier Mota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!